Esta mesa de lujo con psicoanalistas, ya los presentará un psicoanalista, investigadores, artista, curador, todos ellos dentro del ámbito del campo de la discapacidad. Justo el tema de nuestras sesiones Subjetividad, la discapacidad en prácticas artísticas y culturales. Lo que va a ser muy interesante y les dejo a ustedes a Iván Ruiz. Les recuerdo las preguntas para nuestra audiencia. Las preguntas pueden formularlas a través del chat y serán respondidas moderadas por Iván y respondidas por nuestros invitados. Sean ustedes muy bienvenidos. Nos vemos al rato. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el público. Buenos días, Graciela, y a nuestros invitados. Estamos muy contentos de celebrar esta tercera jornada del foro de esta Cátedra Internacional de Gestión Cultural Inés Amor. Quiero presentar rápidamente a los participantes porque ya tienen una semblanza inextenso en el programa. Comenzando en el orden en el que intervendrán, Joe Trujillo es gestora cultural, ha desarrollado proyectos curatoriales e investigación en el ámbito de la fotografía y diseñando y coordinando programas educativos sobre visualidad y gestión cultural en diferentes espacios. Actualmente está al frente de centro de la imagen. Elian Chali se ha formado de manera autogestiva a través del contacto con otros y participando como agente activo del circuito contracultural argentino. Activista del colectivo de personas con discapacidad, Elian forma parte de Torceduras y Bifurcaciones, foro de corporalidades políticas. Beatriz Miranda es doctora en Disability Studies por la Leeds University. Ha estado involucrada en el campo de la discapacidad y el desarrollo desde 1994, trabajando con agencias de cooperación internacional en América Latina. Finalmente, Benjamín Mayer es psicoanalista en activo en la Ciudad de México desde hace más de 20 años. Director fundador de 17 Institutos de Estudios Críticos, impulsor y consultor de proyectos e iniciativas institucionales, académicas, editoriales y artísticas con orientación crítica. Bueno, antes de darle la palabra a Joe Trujillo, que es quien abrirá este foro, me gustaría platicar un poco cómo se ha configurado esta idea. El foro se titula, efectivamente, como lo dijo Graciela, subjetivar la discapacidad en prácticas artísticas y culturales. Leo un breve resumen. Lo que convencionalmente ha sido denominado discapacidad, y lo pondríamos entre comillas, desde el relato fundamentalmente médico y clínico, ha sido cuestionado desde diferentes flancos. Uno de ellos ha sido el de la creación artística. La discapacidad es, en efecto, una incapacidad física, pero que es capaz de revertir el supuesto de que la creatividad depende o está sujeta, en buena medida, a los órganos sensoriales y a sus limitantes. Por el contrario, ella muestra diferentes niveles de profundidad y aproximación a las experiencias estéticas. Los artistas discapacitados, bueno, y en un sentido amplio la comunidad de discapacitados, constituyen un grupo que enriquece los debates sobre los derechos culturales, que es justamente el tema que nos convoca. Y bueno, les quiero platicar brevemente que cuando Graciela me invitó a co-coordinar esta cátedra, que tiene un título bastante sugerente, pensar la justicia cultural en tiempos de crisis en México y que tiene efectivamente una resonancia con el confinamiento que estamos viviendo, el tema de la discapacidad en un sentido crítico afloró en un primer momento, así como el tema de la violencia, que fue lo que revisamos el día de ayer con Federico Mastro Giovanni y Osvaldo Zavala. Y mi primera referencia al surgir la discapacidad fue un tema que conozco desde hace varios años ya, que es el de la fotografía de ciegos, un tema del cual es pionero de su introducción en nuestro país, Benjamín Mayer, a través de la figura de Eugén Bouchard, un fotógrafo esloveno, quien ha venido a México en varias ocasiones, recibió de hecho el doctorado honoris causa por 17 Instituto de Estudios Críticos y quien realmente a partir de su obra y a partir de su pensamiento, porque es un filósofo además de ser un fotógrafo, toda una gama de pensadores, de intelectuales, ha repensado, ¿no? ¿Qué es la fotografía de ciegos y cómo está en apariencia, no en apariencia sino es un oxímoron, ¿no? Fotografía de ciegos, ¿cómo puede fotografiar un ciego? Es algo que puede ser replanteado en diferentes niveles. Bueno, esto ha llegado a ser incluso un área de estudios dentro del 17 del mismo instituto, que es justamente quien la coordina es Beatriz Miranda. Y bueno, si pensamos que ya en la, vamos a llamar la antigua normalidad por oposición a esta denominada nueva normalidad, una persona discapacitada era considerada justamente como incapacitada tanto para un trabajo o para la vida cotidiana, ¿qué pasará en esta nueva normalidad, en este escenario post-pandemia con la comunidad de discapacitados y con la reflexión sobre la discapacidad? Y ya con esto termino, yo venía justamente antes de asumir la coordinación de este foro, de desarrollar un proyecto que me dejó muy, muy satisfecho, que fue una colaboración que hicimos entre la Facultad de Artes y Diseño y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que fue una serie de video relatos llamados Historia sobre Vulnerabilidad, en donde pusimos, compaginamos un curador y un artista, justamente en cuya obra se buscaba darle un revés a la idea de fragilidad o a la idea de indefensión, que son dos ideas que rondan la vulnerabilidad y que justamente están en el escenario de la pandemia. Y estos cuatro grupos que fueron personas con VIH, artistas indígenas, comunidad trans, inmigrantes, realmente ofrecieron a través de estos video relatos otra lectura sobre este concepto de vulnerabilidad, ¿no? Que está en el marco también de la discapacidad. Entonces, bueno, con esta breve anécdota le doy la palabra a Joe Trujillo para que ya abra este foro y les recuerdo que cada participante tiene 15 minutos y bueno, sí, yo estaré pendiente del tiempo. Joe. Pues antes que nada quisiera agradecer la invitación a compartir con ustedes este espacio de reflexión sobre arte y discapacidad. Mi aproximación al tema ha sido, diría yo, de manera muy pragmática, no por eso falta de reflexión ni de rigor, pero más bien desde la genuina curiosidad que despertó en mí hace 12 años el hecho de saber que un ciego tomara fotos. Y en ese lapso de tiempo, pues mis preguntas y reflexiones han evolucionado, digamos, de alguna manera del morbo por la relación entre una persona ciega y un aparato, que creo que es por donde la mayoría, digamos, empezamos ante esa sorpresa, pero también después a preguntarme qué origina el deseo de fotografiar, que es la pregunta, digamos, por el deseo de imagen, por eso que impulsa o detona el acto fotográfico que me ocupa ahora recientemente y por la que he estado intentando encontrar respuestas a través de entrevistar a diversos fotógrafos no ciegos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, empezar por ahí. También, mientras pensaba cómo abordar la relación entre discapacidad y derechos culturales en el marco de este foro y también justo dentro del título que lleva el foro Justicia Cultural, pues para abordar mi participación, me pareció importante empezar por conocer el panorama, más allá de lo que me ha ocupado a mí, que es la fotografía de ciegos, y empecé por buscar las estadísticas más recientes sobre discapacidad en México, no sólo por conocer y tener esos datos, sino también porque creo que conocer las cifras nos pueden dar una base para identificar qué es necesario hacer o empujar a nivel de política pública, ¿no? Y en el caso de que compete este foro, en el caso de política cultural en sí, ¿no? Y encontré que en la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2018 del INEGI, en México existen 7.7 millones de personas con discapacidad, es decir, el 6.7% de la población. De estas, la mitad son personas mayores de 60 años y poco más de la mitad también son mujeres. El tipo de discapacidad más frecuente está relacionado con una limitación de movilidad de las piernas, es decir, no poder caminar o subir escaleras, casi el 53%, seguido por problemas para ver, en segundo lugar, aprender o concentrarse, en tercer lugar, escuchar y por último hablar. El INEGI tenía otros tipos de limitaciones, pero me limité a referir a los más conocidos, ¿no? Y la causa de la discapacidad, la principal causa de la discapacidad es la enfermedad, casi con el 45%, seguida de problemas de nacimiento. Las dificultades de la movilidad y visión son causadas principalmente por enfermedad, mientras que las dificultades auditivas y de aprendizaje están más relacionadas con el nacimiento. Bueno, eso ya nos da cierto horizonte o panorama, ¿no? Ahora, por otro lado, entre los derechos culturales, que de acuerdo a la Declaración de Friburgo, pues presenta, son seis, está el acceso y participación en la vida cultural, esto no solo a través de tal cual acceder y participar en actividades culturales, es decir, al teatro, al cine, a un museo, sino también a través del derecho a expresarse en el idioma elegido, a ejercer las propias prácticas culturales y también a desarrollar conocimientos, expresiones culturales e investigaciones, es decir, a través de cualquier acto de creación. En ese sentido, la participación en la vida cultural puede ser, por un lado, como asistentes o espectadores, pero también como creadores, sea un artista, un teórico, incluso un científico, ¿no? Bueno, partiendo de ese horizonte, para pensar el tema de discapacidad y derechos culturales, y también arte, digamos que es también en lo que yo he estado más cercana, la primera idea que me surgió fue que en el centro de toda exclusión está nuestra dificultad para aceptar la diferencia, sea discapacidad, sexualidad, religión, raza, son también las más comunes, y de ahí derivan distintas formas de violencia, desde aquellas que son físicas y visibles, pero también aquellas que son invisibles, pero no por ello menos agresivas, ¿no? Como la violencia estructural o sistémica, ¿no? Como muchas veces estos grupos incomodan y a veces son también minoría, resulta más fácil ignorarlos e incluso formas de anularlos, ¿no? Pues bueno, reconociendo que el centro de la problemática, bueno, desde donde empecé a pensarlo, en el contexto de este foro, es la dificultad para aceptar lo diferente, lo extraño, lo que nos es ajeno, y como un ejercicio de imaginar posibilidades para esta participación, me planteé la pregunta, ¿cómo lograr la participación de personas con discapacidad en la vida cultural? Y lo primero que pienso es que hay que poner en el centro la experiencia del mundo y del cuerpo, pues hablar de discapacidad es hablar también de corporalidades diversas, que es un término que usó Elian en alguna entrevista que leí hace un par de días para conocer un poco su trayectoria, y claro, es que me parece que eso, el asunto en el centro es el cuerpo y sus posibilidades, ¿no? Y si ponemos en el centro la experiencia, seremos conscientes de que alguien que se mueve en silla de ruedas experimenta el mundo de forma distinta a alguien que no puede ver o no puede escuchar, como también es una experiencia distinta tener una estatura baja que medir más de dos metros, o ser una persona con obesidad, ¿no? Todas esas son condiciones que marcan nuestra experiencia del mundo. Y por eso es complicado hablar de normalidad, porque la normalidad implica establecer un parámetro para medir, digamos, a todos por igual, establecer promedios para facilitarnos la vida, supongo. Y quienes se tienen que adaptar e ingeniar soluciones siempre son quienes salen de la normalidad, ¿no? Del lado contrario, creo que casi nunca hay un esfuerzo siquiera de conocer las otras experiencias. Por eso es que la necesidad de cambio siempre viene de lo marginal o lo residual. El centro o lo hegemónico siempre está muy cómodo y tranquilo, ¿no? Entonces, si retomo la pregunta que me surgió de cómo lograr la participación de personas con discapacidad en la vida cultural, pensé que por un lado es a través de sensibilizar y visibilizar, ¿no? Yo que estoy cercana al ámbito de la fotografía y la imagen, pienso que habría que empezar a cambiar, por ejemplo, los imaginarios que generan la televisión, el cine e incluso la publicidad, ¿no? Que solo muestran cuerpos perfectos. Casi no vemos personajes con alguna discapacidad en la televisión. Me vienen realmente muy pocos a la cabeza. Y así como en su momento lo fue y aún lo es, por ejemplo, hablar de homosexualidad, la discapacidad también es un tema tabú, algo que avergüenza y de lo que es mejor no hablar o mostrar, ¿no? Creo que cuando en la televisión, por ejemplo, empecemos a ver otro tipo de corporalidades, será más fácil empezar a aceptar las diferencias, ¿no? Queremos o no, pues los medios también tienen un impacto formativo en esta construcción de imaginarios, ¿no? Por otro lado, pues están claramente campañas de civilización, donde la labor del Estado, pues, ha sido fundamental, por ejemplo, con el subtitulaje en sus anuncios o campañas que salen por televisión y la traducción en lengua de señas mexicanas, por ejemplo, de noticieros, ¿no? Eso claramente está ligado a los derechos culturales porque el idioma es algo que atraviesa los derechos culturales, ¿no? Poder expresarnos en el idioma de nuestra elección y la lengua de señas mexicanas, pues, no deja de ser eso, una lengua, ¿no? Aquí creo que también cabría mencionar esfuerzos como los de las compañías de teatro Seña y Verbo, donde participan actores con sordera o teatro ciego, que si bien, creo que también tienen la colaboración de personas ciegas, en general lo que están haciendo es incomodar a quienes pueden ver a llevarlos una experiencia cubriéndoles los ojos, ¿no? También, sin duda, los talleres de fotografía para ciegos, que, pues, al menos desde hace dos años que yo empecé en el tema, pues, eran muy pocos, ¿no? Estaba Gina Badenoch con la Asociación Ojos que Sienten, y sin duda, antes de ella, el esfuerzo de Gerardo Migenda, uno de los fotógrafos ciegos mexicanos más conocidos de origen oaxaqueño, que impartía un taller de percepción no visual a fotógrafos, en principio esa era la idea inicial y a personas que pudieran ver, pero además ese taller fue una respuesta a la incomodidad que él mismo generó, porque el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo le permitiera, le enseñara fotografía, le permitiera exhibir, que la revista Luna Corner lo entrevistara, o sea, generó cierta incomodidad por quienes podrían ver, ¿no? Que un, digamos, no solo novato o emergente, sino ciego, hubiera alcanzado esas otras posibilidades que anhelan quienes pueden ver, ¿no? Entonces, el taller de él fue como una respuesta a esa incomodidad, decir, bueno, pues, o sea, aproxímate cómo sí es posible crear fotos sin ver, ¿no? Curiosamente los convocados fueron los que menos llegaron, pero yo que tuve la oportunidad de acompañarlo en varios talleres en 2009, era interesante ver cómo ese taller que usaba, digamos, técnicas de rehabilitación de personas ciegas, cuando alguien pierde la vista, empiezan con ejercicios de sensibilización del tacto, de orientación espacial, que eran los mismos ejercicios que Nijena ponía en el taller, ¿no? Y lo interesante era, desde mi perspectiva, que era la única persona que podía ver, porque los quienes participaban estaban con los ojos cubiertos, pienso que ese taller era una forma de quienes podríamos ver recuperamos nuestro cuerpo, o al menos, más bien, la sensibilidad de nuestro cuerpo, recordar que tenemos otros sentidos además de la vista, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, digamos, en esta idea de cómo lograr una mayor participación, pues, en estos esfuerzos de sensibilización y visibilización, ¿no? También, sin duda, hay algo que hacer en la educación, o sea, pensaba también que un paso importante sería que la lengua de señas mexicana se enseñara en la educación básica, así como se nos fomenta aprender a hablar otro idioma, inglés, ¿no? La lengua de señas tiene la particularidad de no ser universal, a diferencia del sistema braille de escritura para ciegos, que sí es universal, la lengua de señas, ¿no? Cada país tiene su propio sistema, y eso, claro, que complica la inclusión fuera de las fronteras, pero no quiere decir que al interior no podamos tener la comunicación, ¿no? Digamos, también se pueden hacer muchos otros esfuerzos quizá en las escuelas, porque hay escuelas especiales, pero pienso que eso es también como acentuar la exclusión como guetos, ¿no? Sí hay cierta necesidad de, o cierto grado de separación, porque, claro, los docentes necesitan una preparación especial, y quizá los recursos y las dinámicas tienen que ser distintas, pero si hubiera grupos dentro de escuelas de educación básica, donde a través de actividades de integración cuidadosamente diseñadas para entender la diversidad de experiencias, podríamos contribuir a familiarizarnos desde temprana edad, con lo que nos es diferente, tanto de un lado como el otro, ¿no? Es interesante también, los casos de personas que tienen natonismo o ambliopía, en realidad no se dan cuenta que no ven bien, hasta que se confronta con esa otra diferencia, ¿no? Hasta que alguien que ve normal les dice, oye, pues yo no veo este color como tú lo ves. En ese choque de diferencias es donde sale a relucir que hay algo que no está normal, ¿no? Y en mi experiencia donde he encontrado mayor potencia es justo en la interacción, digamos, entre ciegos y no ciegos, en el caso de la fotografía que hemos impulsado. Bueno, está el taller de Nijenda, que lo acompañé, en el Centro de la Imagen, que está a un costado de la Biblioteca de México, que tiene una sala para ciegos. Estuvimos buscando en años anteriores la vinculación a través de un taller de producción audiovisual y cine para ciegos y no ciegos, que coordinó y impartió Daniel Vickers, ¿no? Entonces creo que ahí, en esa interacción está la potencia, porque cada parte tiene información diferente y lo enriquecedor resulta de compartirla entre ambos, ¿no? Porque todos, todos tenemos un punto ciego, es decir, algo que no alcanzamos a ver, algo que desconocemos, algo que no queremos ver, ¿no? Y entonces esa otredad, digamos, funciona como espejo. Y ya llegando al terreno del arte y en el ámbito del Museo de las Artes Visuales, que es algo en lo que yo estoy más cercana, y retomando la idea que mencioné antes de poner en el centro la experiencia y de incomodar la normalidad, me parece importante hablar de mediación crítica. La mediación crítica busca que el museo dialogue con el exterior, cuestionar los relatos dominantes que este genera, ¿no? Digamos, ahí creo que el MOAC tiene un ejemplo muy relevante que es el MOAC en tu casa, ¿no? Sacar las obras del museo, ¿no? A espacios en los que usualmente a lo mejor no hay convivencia con el arte, ¿no? Entonces, bueno, no podemos, bueno, eso sería como un esfuerzo o una perspectiva de museología incluso crítica, no solo de mediación, ¿no? Y no podemos negar que los museos son espacios oculocéntricos. Un alambor de mediación crítica ahí desde el interior del museo sería cuestionar el museo como ese espacio pensado por y para la vista. Y la forma más radical que encuentro de incomodar esa normalidad y de incomodar al oculocentrismo es el fotógrafo ciego, como también lo sería un músico sordo, ¿no? Esa incomodidad ayuda a pensar o explorar la imagen y el sonido desde otro lugar, ¿no? Para mí, y en estas reflexiones que he estado ya en este tiempo, como les describí al inicio, de pasar del morbo entre la relación del ciego y el aparato por preguntarme por el deseo de imagen, para mí creo que el fotógrafo ciego evidencia que el deseo de fotografiar no surge necesariamente de la experiencia ocular, es decir, del ver, sino de un algo más allá de nuestra vista que articula percepción, memoria e imaginación. Y pues muchas veces la fotografía ha sido reducida a una técnica, ¿no? Porque está, o sea, está el aparato. Pero se nos olvida que detrás de ese aparato hay un ojo que lo opera, ¿no? Es decir, una subjetividad que abreva de su experiencia del mundo para compartirla en un mensaje visual, aunque no lo vea, ¿no? En el caso del sonido, por ejemplo, está la percusionista Evelyn Glennie, que perdió la audición a los 10, 12 años, me parece, y que plantea el sonido no como algo exclusivo del oído, sino de sentir con el cuerpo, porque el sonido en principio es una vibración y resuena o puede resonar en distintas partes del cuerpo, ¿no? También plantea que escuchar es poner atención. Entonces, sí hay un, como la experiencia es distinta, también hay una forma distinta de entender, ¿no? El sonido o la imagen. Te pido si puedes cerrar, por favor. Sí, sí, ya casi acabó. La mediación en el museo ha sido importante en lo que toca la ceguera, porque la mayoría de las obras de artes visuales en su origen no están pensadas para personas ciegas, ¿no? Hasta ahora, para lograr que el museo sea accesible a ciegos, pues se han optado muchas veces por traducir las experiencias, por ejemplo, reducir fotografías a contornos en relieve o hacer versiones tridimensionales de pinturas emblemáticas de la historia. Pero recordemos que en toda traducción siempre hay pérdida y es imposible ser fiel al original. Son obras accesibles a ciegos que propician una experiencia así, sin duda, pero es distinta a la que tendría alguien que puede ver y eso no es bueno ni vano, simplemente es diferente. Entonces, también es necesario quizá reconocer que no siempre podremos atender las formas de experimentar de todos. Sin embargo, sí es importante al menos considerarlo, de otra manera seguirían siendo excluidos. Las soluciones creo que propongamos quienes no vivimos con una discapacidad para que las personas con discapacidad accedan y participen en la vida cultural, tienen que partir de conocer y entender su experiencia de realidad. Y ahí dejo mis primeras ideas. Muchas gracias, Joe. Le voy a dar la palabra directamente, así vamos a pasar con cada uno, para después tener un tiempo de reflexión colectiva y con las preguntas del público. A Elian Chali. ¿Elian? Ahora se me escucha, se me escucha bien, se me ve bien. Sí, perfecto. Adelante. Chali, muchas gracias por la palabra y muchas gracias a todos por la invitación a participar de esta mesa tan interesante. Bueno, antes que nada, me parecía como interesante abordar el... Un poco me estoy basando... En realidad me voy a trabajar primero con una cosa. Yo no tengo ninguna teoría o ninguna hipótesis escrita en la que pueda proponer una solución, porque pienso que siempre las soluciones son colectivas. Es decir, mi fuerza individual pueda acoplarse a un modo de pensamiento comunitario, colectivo, social, pero nunca voy a poder traer una solución que abarque el verdadero fin. Porque creo que pensar el fin ya es un conflicto. Más bien prefiero entender el camino que se transita. Voy a tomar un poco la bajada de la conversación en la que denuncia algo, en la que yo estoy completamente en desacuerdo, que es que la discapacidad es una determinación física. Yo pienso que la discapacidad es una determinación social, absolutamente. Y en ese sentido entiendo la diversidad corporal, la diversidad funcional y la neurodiversidad, o neurodivergencia, como quieren decirle, como recorridos posibles de las corporalidades en el avance de la humanidad. Cuando me refiero a que entiendo la discapacidad como una determinación social, me refiero que de algún modo adhiero al modelo social de discapacidad, no sé si lo tienen más o menos conocido, pero supongo que sí, que plantea que la sociedad es finalmente quien dictamina si el cuerpo ese es discapacitado o no. Considero que es muy potente la idea del modelo social de discapacidad, aunque pienso que en esa lógica de pensar como la sociedad es tan totalitario, tan global, que deja afuera los cuerpos mismos. Entonces, al modelo social de discapacidad yo le acoplaría en lo personal un pensamiento situado, porque no es lo mismo el modelo social de discapacidad que sucede en México, que puede suceder en Argentina o en algún país asiático. Es como bastante... Va a oscilar mucho esa experiencia según el lugar de donde se piense. Cuando pienso el modelo social de discapacidad, empiezo a pensar en los contextos donde operan las cosas. Creo que ahí cada contexto determina un modo de producción de sentido de un cuerpo y cómo el mismo se acopla a la cultura. Y voy a hacer algunos ejemplos rápidos para ejemplificar esto que estoy diciendo. Si nos vamos a Brasil y, por ejemplo, tomamos el caso del cantante de Paralamas que hace unos años quedó en silla de ruedas por un accidente, él lo que necesitó como urgencia del acto creador es poder volver a los escenarios y no pensó que la silla de ruedas podría ser un dispositivo determinante en la nueva forma de crear. Y siguió con su recorrido como músico naturalmente. A este caso lo voy a contrarrestar con el caso de Glaucomatoso, que no sé si lo conocen, pero es un poeta que es una parte muy importante de la poesía marginal brasilera post-explosión del arte moderno. Que él, a medida que fue avanzando su vida por un glaucoma, se va quedando ciego, va perdiendo la vista y él transforma su identidad a Glaucomatoso. Es decir, hace de su nombre y su pedido su propia condición o su propia deriva del cuerpo y él empieza a hacer todo como una construcción nueva de la poesía a partir de eso. A mí me parece interesante como las dos formas de abordar la discapacidad. Voy a tratar de no hablar tanto de mí, yo soy artista y tengo mi propia mirada sobre el tema, pero me parece que siempre entrar como en esa cosa de la experiencia nos vamos hacia el lugar de la autoayuda o de lo motivacional o de la resiliencia, que son todos conceptos que estoy absolutamente en contra. Otro caso que para mí está bueno para tomar en cuenta es, por ejemplo, qué es lo que sucede en Zunaura Taylor, no sé si la conocen, es una pintora norteamericana que trabaja la interseccionalidad entre el veganismo, la discapacidad y el arte. Zunaura Taylor hace como todo, como un cuerpo conceptual alrededor de este cruce y como que no lo piensa de manera indivisible, siempre son como elementos que van juntos y se ven representados de manera explícita en su trabajo visual y trabaja las problemáticas desde ese lugar. Es decir, la producción estética depende 100% de la capacidad reflexiva de este cruce interseccional. Lo tenemos del otro lado, por ejemplo, Andrea Bocelli, que es un pianista italiano no vidente, que él la ceguera, la toma desde un lugar en el que considera la vida o haber soportado el paso de perder un sentido como una suerte de renacimiento y que él, bueno, dentro de su fundación se declara pro vida, está en contra de la interrupción legal del embarazo que para mí es como, no sé, una lucha que tiene que ver con la autonomía de los cuerpos, en la cual yo adhiero profundamente al aborto legal, en Argentina se está dando mucho esa discusión y a Andrea Bocelli como que lo ve del lado absolutamente contrario, ¿no? Entonces, tenemos a Sunny Taylor que tiene una mirada y a Andrea Bocelli de vuelta, ¿no? Entonces, eso, estoy nombrando solamente a algunos grandes íconos de cuerpos diversos y eso me lleva como a señalar cómo se produce sentido y cómo opera en contexto, ¿no? Creo que hay un paradigma del campo estatal o el campo de la justicia y el derecho que también está bueno para problematizar en que las personas con diversidad corporal o diversidad funcional deben ser incluidas al mundo. Y yo creo que la palabra inclusión es una palabra que tenemos que erradicar urgentemente porque nada no está incluido en el capitalismo, ¿no? El asimilacionismo neoliberal propone que toda persona funciona dentro de esa cadena productiva, ¿no? Algunos como desechos y otros como fuerza productiva real, ¿no? Entonces pienso cómo reemplazar la palabra inclusión por la palabra integración, ¿no? La integración vendría a proponer como una forma de participar a los cuerpos diversos desde su propia subjetividad, ¿no? Entonces yo pienso por ejemplo esa experiencia de pasar a braille o pasar a otro tipo de topografía o soportes una pintura clásica, me parece como que, no sé, es un gesto inclusivo y el gesto inclusivo al fondo es fascista, ¿se entiende? Porque es seguir marcando esa diferencia desde un lugar como de lejanía, ¿no? Yo creo que en lo personal, ¿no? Sé que hay subjetividades e individuos que deciden como atravesar las discapacidades de otro lugar, pero yo creo en lo personal que a mí no me interesa como ser incluido en el mundo, ¿no? Como que para mí la idea de normalizar mi propia corporalidad y mis propias vivencias es una forma como de aplastar mi subjetividad, ¿no? El momento histórico que me toca, la época que me toca, no soy como como un individuo capaz de participar dentro de los canes normativos de producción, de consumo y de corporalidades, ¿no? Eso determina mi vínculo con la economía y el deseo, eso determina mi vínculo con el trabajo, eso me posiciona en relación a la justicia, a los derechos, a las injusticias, es como que mi corporalidad está atravesada por una cantidad de cosas que la inclusión me parece como si fuera una fantasía estatal que siempre va muy atrasada con lo que realmente pasa, ¿no? Es decir, el derecho y sobre todo la justicia, que la justicia es como una máquina de impedir para la clase baja, a mi modo de ver, siempre va como muy, muy, muy por detrás de lo que debería ser la justicia. El tema es que tenemos una sobrepoblación o una superpoblación mundial insoportable, entonces, volver a lo social, pensar en la homogeneidad de las personas, de la subjetividad y demás, me parece como un acto fascista, ¿no? Entonces, yo creo más en una fragmentación, y decir, ¿nos tenemos que fragmentar como sociedad? Absolutamente, no creo que haya que pensarse más como un todo, ¿no? La masa social es una masa a controlar, ¿no? Los disciplinamientos hay que ver después cómo son, qué efectos causan y cuáles son las estrategias, ¿no? Pensando en el tema de la nueva normalidad o la vieja normalidad que Iván señala, me parece que también estoy en desacuerdo porque no hay una vieja ni hay una nueva, la normalidad está en constante movimiento, es decir, es dinámica, ¿no? Porque si pensamos cuál es la vieja y cuál es la nueva normalidad, cada día cambia, ¿no? Al principio de la pandemia todos tenían miedo al coronavirus y hoy todos le tienen miedo a la pobreza, ¿no? Entonces, eso nos señala de que la vieja y la nueva normalidad, como toda temporalidad, va cambiando día a día, ¿no? Está bueno como para, lo quiero señalar esto porque lo que me parece que sucede para señalar que sí pasa un resquebrajamiento de la realidad, es que el encierro pronunciado a nivel global hizo que se aceleren como los ensayos generales sobre las nuevas formas de control y dispositivos de control de los cuerpos a nivel global, ¿no? En total, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el mundo cobre una nueva posibilidad de control, ¿no? En ese sentido se inserta la tecnología de una forma muy interesante, ¿no? entonces yo pienso que la discapacidad como determinación social está muy atravesada en su sentido primordial por la presencia de los dispositivos de apoyo o de tecnología, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer un señalamiento simple, algo que no, para que después lo puedan escalar a nivel personal. Yo utilizo audífono porque soy hipoacúsico y el audífono tiene como una suerte de como nada, como una lógica de tabú, por así decir, en el espacio público que se me señala como una persona diferente independientemente de mi corporalidad por utilizar un dispositivo de apoyo para poder ser o para poder acoplarme a las formas productivas del mundo, pero cuando vemos a personas que utilizan audífonos auriculares inalámbricos y hablan solo en la calle, lo entendemos como un buen trabajador del capitalismo, ¿no? Entonces, creo que oscilan unas diferencias que está bueno para trabajar esas diferencias que ahí es donde opera el sentido. Para mí, el más evidente durante la cuarentena ha sido la electrodependencia del teletrabajo y la electrodependencia de personas que tienen insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, la electrodependencia para una empresa ha sido como mucho más fácil de resolver o abordar que la electrodependencia para una persona que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, creo que no es siempre todo lo mismo y que el objetivo no debería ser como incluir, ¿no? Entonces, lo que tomo esto y lo relaciono con el campo artístico y cultural es interpelar el mundo sobre, o sea, para mí, establecer como una experiencia pedagógica de los cuerpos normados desde mi propia corporalidad me parece un gesto fascista. Es decir, yo hacer una obra gigante, soy artista visual y trabajo en gran escala, hacer una obra gigante, ¿no? Una obra monumental para hablar sobre mi estatura, ¿no? Es un gesto fascista, ¿no? Me parece que establecer la diversidad corporal o la diferencia corporal como móvil para la construcción de sentido e interpelación del otro me parece como un gesto fascista, ¿no? Entonces, pienso cómo puede ser la diferencia corporal, ¿no? Un señalamiento de la construcción cotidiana del sentido y no un producto a trabajar como en un nivel explícito, ¿no? Ahí termino. Me parece como entro en una especie de conflicto cuando las personas discapacitadas tienen que enseñarle al mundo cómo reconocer su propio cuerpo, ¿se entiende? Si los niveles de alienación de la sociedad han llegado a tal punto que consideramos las zonas erógenas solamente el pene, el ano y la vagina, con mucha suerte de los pezones, me parece que es un problema del mundo, no es un problema de las personas que tienen desarrolladas otras zonas erógenas para vivir otras experiencias eróticas, ¿no? Si una persona que tiene la capacidad de trasladarse por sus propios medios, con sus piernas, por ejemplo, tiene que aprender de una persona en silla de ruedas qué es lo que significa el valor el valor de tener piernas o, por ejemplo, qué significa convivir con un virus para las personas seropositivas, de repente han tenido que salir a pedagogizar sobre el tema del coronavirus a todo el mundo, entonces, digo, ya hay una sociedad que me margina y además yo le tengo que enseñar al mundo cómo sobrevivir, ¿no? O cómo entender los privilegios de un cuerpo sano con 20 dedos y neuronalmente capaz, me parece como un grado como de injusticia, ¿no? Pero como una injusticia cultural epistemológica, ¿no? Como que ahí es donde hay que operar, ¿no? Y después, como último para cerrar, me parece que la construcción cultural que generalmente, en realidad, pienso que ha sido como apropiada como técnica imperialista a la cultura, ¿no? Y que suele como arrollar o aplastar desde su avanzada neoliberal a las culturas locales, me parece que la cultura es el problema. Entonces, la palabra de construcción prefiero cambiarla por desculturización, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura es un problema. Hay que luchar por la justicia cultural, claro que sí, hay que luchar por los derechos culturales, sí, pero siempre eso es un vector que opera desde el Estado, ¿no? Entonces, pienso más cuáles son los niveles de interpelación que sucedan por fuera de las formas de organización y construcción artística, ¿no? Por ejemplo, tal vez una persona discapacitada que no es artista tiene una capacidad de interpelar en su familia desde otras sensibilidades, ¿no? Entonces, siempre como que trabajamos operando desde un paternalismo o desde una pirámide en la que la academia y la capacidad intelectual o lo intelectual para ser un poco más agresivo tiende como a determinar cuáles van a ser las formas de producción de sentido y cuáles van a ser las formas de interpelación para todo el mundo. Es como decir que la filosofía solamente sucede en la academia y no puede suceder, por ejemplo, en una barriada o en una villa como pasa en Argentina. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que pasa? Acá hay una apropiación del Estado y de las instituciones de la construcción cultural, ¿se entiende? Y ahí es donde yo problematizo y pienso que la cultura es el problema, ¿no? Entonces, para resumir y cortar y dejar el paso a otro, pienso que hay como que trabajar la desculturización y pensar que y dejar de subestimar a las personas diversas en su capacidad de interpelación con el mundo, ¿no? Porque también nos llenamos de fuerza, ¿no? Es decir, la fragilidad es un tema, la vulnerabilidad es un tema, pero también tenemos el cuero duro de tanto recibir miradas, el cuero duro de tanta segregación y violencia institucional, ¿no? Entonces, hay que como que parar la subestimación, trabajar la inclusión con la integración, ¿no? Y desculturizarnos, ¿no? Es como para mí hay que hacer como un ejercicio inverso y empezar a tener una conciencia por el tejido vivo. Cuando me refiero al tejido vivo, no me quiero poner demasiado de lesiano, pero me refiero a las máquinas posibles que se acoplan, ¿no? Me refiero al tejido vivo, pueden ser los animales, la tierra, ¿no? Y toda su consideración, las personas, por supuesto, y nada, la tecnología como dispositivo de apoyo, digo, ¿ahora quién no es discapacitado? ¿Quién no depende de los dispositivos de apoyo tecnológico, ¿no? Todo el mundo. Entonces, digo, ahí tiene como que aparecer a mi modo de ver una nueva conciencia de entender la diferencia. Eso es como mi idea. Gracias. Muchas gracias, Elian. Pues le doy la palabra a Beatriz Miranda. Muchas gracias, Iván. Y, bueno, primero quiero agradecer, aunque casi siempre se van siempre estos agradecimientos así al inicio, pero de verdad mis sinceras gracias a Graciela, Iván y a Lucía, a la cátedra Inés Amor por haber incluido, aunque de acuerdo con Elian, la palabra es muy cuestionada, el concepto debe ser muy cuestionado, pero por haber incluido el tema del arte en relación con la discapacidad en este espacio y también reconocer los esfuerzos que difusión cultural en la UNAM y otros espacios de la UNAM que están relacionados al área cultural y artística están abriendo para poder empezar estos diálogos sobre el tema de la discapacidad y el arte. Yo quisiera, sabía que de alguna manera Elian o Joe iban a topar el tema de desde dónde mirar la relación arte-discapacidad, pero a mí lo que me ha estado preocupando en los dos últimos años, digamos, llevo poco tiempo aquí en México y de alguna manera justo por el trabajo del instituto de 17 Institutos de Estudios Críticos creo que fui orientándome hacia mirar esta, o sea, qué pasaba en este vínculo arte-discapacidad y en el 2018 hicimos un coloquio que se denominó de la normal nombre y ese coloquio para mí fue muy significativo no solamente por la posibilidad que se dio ahí por primera vez de sentar a la mesa artistas entre comillas con discapacidad y artistas del circuito artistas profesionales del circuito artístico-cultural mexicano y también internacional sino también porque dio la posibilidad de a través del simple título de la normal nombre repensar qué estaba pasando en el espacio mexicano sobre todo con la presencia de dónde estaba la pregunta más bien era dónde estaba este artista y el momento de encontrarnos con este artista qué pasaba en ese diálogo a partir de la misma mirada y del mismo posicionamiento de dicho artista y cómo esto confrontaba con lo que nosotros los que estábamos de alguna manera fuera de ese circuito entendíamos como un artista con discapacidad ahora el título este de la normal nombre creo que lo he repetido en varias ocasiones incluso el año anterior me parece hace dos años que también gracias a la UNAM fuimos a Oaxaca hablaba sobre qué significaba esto de pasar de la normal nombre y creo que ahí Elian ha hecho y Joan también han hecho énfasis en la necesidad de identificar al artista como tal más allá de tengo una discapacidad física auditiva etcétera si nos queremos regir por términos burocráticos más bien qué pasaba dónde estaba ese artista y pasar de la normal nombre significaba justamente interpelar el cómo la producción artística de artistas como los mencionaba Elian incluso el mismo Elian podrían haber sido identificados de muchas maneras por su discapacidad y no por su misma creación o por su misma producción ahora la idea la idea de cuestionarnos de plantear este proceso necesario de pasar de la normal nombre es decir de la normal sujeto creador de la normal sujeto productor de arte y de cultura implica sobre todo preguntarnos por qué está entendiendo el ámbito artístico cultural como discapacidad y yo creo que esa es una reflexión que aún estamos en deuda de hacerla he revisado durante este último tiempo por motivos de trabajo que estamos haciendo en el instituto qué está pasando por ejemplo con los espacios que se han ido activando no solamente en México sino en América Latina sobre todo porque hablar del mundo anglosajón pues es otra cosa pero qué está pasando con estos espacios como los museos las galerías las mismas escuelas de arte en las universidades en diversas universidades y lo que encuentro es justamente lo que mencionaba Elian una especie de supremacía de la de la tendencia más bien a incluir las propuestas por inclusión en el museo las propuestas por inclusión en las políticas públicas las propuestas por inclusión incluso el mirar la misma el mismo arte la misma producción artística como si fuera un canal inclusivo y claro cuando pasa eso no pudo mejor decirlo Elian se produce lo contrario que es más bien esta especie de medida fascista que lo que hace es hipócritamente pretender la prevalencia de la diversidad cuando en realidad está convocando a una especie de homogenización es decir eres artista con discapacidad no puedes ver lo que yo quiero es que entres en este circuito donde están los artistas que pueden ver y te empieces a acoplar a eso entonces yo plantearía tres aspectos que son para mí esenciales y que los hemos estado discutiendo con con un colectivo que se fue armando en en 10 bueno a partir del coloquio de 17 los discreantes son tres son tres aspectos que yo creo que tienen que son esenciales discutirlos y reflexionar el primero es justamente el pensar en estos dos conceptos que parecerían obvios y parecería una banalidad hacer énfasis en ello pero qué significa el arte qué son las artes qué significa la discapacidad y en eso cuál es en ese encuentro entre arte y discapacidad qué es lo que está sucediendo cómo la discapacidad interpela a la producción artística y cómo la producción artística está interpelando de alguna manera a este artista con discapacidad el segundo es aquel que tiene que ver con el artista en sí o sea cuando oigo a Elian pienso en en ese poco trabajo que se está haciendo por ejemplo en México para que y desde los artistas mismo que para que se empiecen a dar espacios de reflexión sobre cómo quiero identificar es una lucha constante entre pensar lo hemos hablado y pues ojalá alguien de los discreantes estuviera viendo esto o lo verá luego pero lo hemos discutido en algunas ocasiones cuando me dicen yo no soy un artista con discapacidad yo soy un artista y sin embargo el momento de la producción misma de exhibir esa producción de circular en el mundo artístico cultural se presenta como una persona con discapacidad entonces hay una especie de miedo de de ausencia de asumir la propia voz como lo hicieron por ejemplo las mujeres artistas o sea qué pasa con este movimiento feminista del arte que decide reconocerse como mujer artista como mujer productora y creadora desde el deseo mismo de la mujer y yo creo que esa es una ausencia grande amplia sobre todo en el mundo artístico cultural latinoamericano porque claro si vamos a Estados Unidos si vamos a Inglaterra en fin Europa hay espacios más abiertos donde los artistas reconociéndose como tal o incluso no reconociéndose como personas con discapacidad han logrado establecerse como sujetos políticos y yo creo que ahí está una de las demandas más grandes que deberían existir tanto dentro de lo que podríamos llamar un movimiento de artistas con discapacidad como fuera de este la necesidad del reconocimiento del sujeto político y el tercero tiene que ver está relacionado también con eso tiene que ver con aquello que llamamos las audiencias donde se encuentra aquel público que teniendo una discapacidad está excluido de las propuestas culturales y artísticas que se dan que se ofertan en los espacios en países como México y que están haciendo las instituciones por ejemplo galerías museos los mismos espacios como la UNAM que están haciendo para provocar los encuentros con este público entonces todas estas medidas por ejemplo de inclusión lo que hacen simplemente es atrapar tratar de atrapar a A para que pase a B y que se quede en ese confinamiento una especie de confinamiento sin siquiera establecer un diálogo para conocer qué es lo que quiere A o sea qué es lo que quiere este público que está ahí qué es lo que necesita qué es lo que está buscando cómo se lo haría como en cualquier otra audiencia y yo creo que ahí me atrevería yo creo quizás después cuando pasemos a las preguntas pues me atrevería incluso a preguntarle a Elian que es el artista aquí qué es lo que está pasando o sea la pregunta también es qué es lo que está haciendo este movimiento de artistas para provocar esos encuentros o sea la demanda es de lado y lado qué es lo que están haciendo las instancias culturales las instancias artísticas para provocar el encuentro pero también qué es lo que está haciendo este otro grupo si bien estábamos hablando de de espacios de encuentro donde los niveles de poder son distintos obviamente y por eso es necesario el movimiento si es necesario también pensar en cómo este movimiento debe ir empezando a ubicarse a identificarse como tal y la necesidad que desde la academia desde las instituciones acompañemos ese posicionarse entonces yo creo que estas estas tres preguntas no caen solamente en en el artista como tal o en el curador como tal porque otra de las figuras olvidadas también es el del del de la curadora que teniendo alguna discapacidad está circulando en el mundo artístico ahora bien creo que ahí existe un un espacio amplio recorrido por 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 otros por otras instancias había mencionado ya a las a las mujeres por ejemplo pero la pregunta que me hago también cuando cuando pensamos en esta relación justicia cultura discapacidad es que es lo que necesita que sería lo que necesitan estos dos solamente quiero ubicarlos así como separados para poderlos para poder identificar problemáticas etcétera no porque quisiera que existan así aunque de hecho sí existen o sea que es lo que necesita por un lado el mundo el circuito artístico cultural para reconocer a este sujeto político y establecer un diálogo con ese sujeto político y por otro lado qué es lo que necesita este sujeto político llamémoslo el artista la artista con discapacidad o el curador la curadora con discapacidad para reconocerse como tal para reconocerse y tomar posesión de esos espacios que de por sí ya por artista le corresponde ahora surgen ahí también varios elementos que yo creo valrían valría la pena analizar y uno de ellos es que precisamente la pregunta por el arte por qué es el arte qué a qué llamamos arte dónde está lo artístico qué es la estética etcétera ya es de por sí una pregunta que que sin necesidad de que aparezca la discapacidad está siempre con una con un signo de interrogación y esto se viene a ser evidente más bien cuando aparece un cuerpo con discapacidad en el espacio en el circuito artístico cultural no hablemos de sea la persona con discapacidad que está asistiendo a una a una exhibición etcétera o sea el mismo artista que esté en escena me gustaría aquí traer a colación una una anécdota que más que anécdota expresa justamente lo que estamos tratando de discutir aquí en el 2005 en en Inglaterra se convoca a una a a a artistas en general para que presenten obras que permitieran celebrar lo que llamaron ahí el reconocimiento de del valor artístico de del de me acuerdo algo como el reconocimiento de la producción artística londinense una cosa así entonces las obras ganadoras iban a ser ubicadas en la Trafalgar Square y una de las obras ganadoras fue de un artista llamado Mark Queen quien hizo la obra de él era una estatua enorme de no sé cuántos metros tenía de cuántos pies de altura tenía la obra pero era representaba a otra artista que tiene una discapacidad es una mujer que es una escultora que no que no tiene brazos y que se llama Alison Lapper entonces la obra representaba a esta a esta artista embarazada y desnuda y fue ubicada lo 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 curioso es que fue ubicada la la escultura junto a la escultura del almirante Nelson entonces cuando se develan las obras el resto de obras pues eran las típicas incluso arte contemporáneo abstracto etcétera pero cuando se develan las obras durante un año hay un artículo del Guardian incluso que hace el seguimiento de los artículos de prensa que fueron saliendo en Inglaterra incluso en Estados Unidos respecto a la conmoción que causó esta obra era la mujer artista sin brazos embarazada desnuda al lado del almirante Nelson incluso hay una hay una crítica de arte que escribe en el Times de Inglaterra escribe una pieza bastante agresiva donde dice que porque esa obra debe ser considerada de arte cuando lo único que sucede ahí es que se está exponiendo la vulnerabilidad de una mujer que más allá de ser una artista es una mujer con discapacidad y genera una serie de controversias lo interesante es que el municipio decidió dejar el alcalde decidió dejar la obra hasta el final creo que me parece que pasó ahí dos años algo así y no se la retiró de ahí entonces a partir de eso un artista con discapacidad que lastimosamente murió escribió en el 2010 Toby Sievers que era un artista y académico escribe algo respecto al cuestionamiento que provoca esta obra y pregunta ¿qué diferencia hay entre esta obra de Alison Lapper sin brazos y la Venus de Milo? ¿qué es lo que hace que cientos y miles de turistas hagan filas para entrar a ver la Venus de Milo y la exposición de esta escultura que representaba un artista como tal provoque incluso agresiones porque intentaron grafitear la obra etcétera y claro la pregunta que establece Sievers ahí es central porque él dice ¿no será que hace falta que empecemos a pensar en una estética de la discapacidad o en una estética producida desde la discapacidad? Si bien es cierto este planteamiento él mismo posteriormente lo cuestiona porque dice sería como establecer la estética negra o la estética no sé de la infancia en fin ¿no? Pero este planteamiento hace que él se pregunte a la vez si establecemos una estética desde la discapacidad o una estética producida por la discapacidad no sería este un paso justamente para provocar el cuestionamiento de cómo el circuito artístico cultural se encuentra fragmentando cada vez más en el sentido no que plantea Elian sino fragmentando en el sentido de arrinconando y estableciendo guetos para aquello que considera arte y aquello que considera no arte y claro miles de preguntas surgen a partir de de la irrupción podríamos decir de un cuerpo con discapacidad que se llama a sí mismo artista e incluso la irrupción de la representación de la discapacidad en obras artísticas y eso es algo que que el circuito cultural quienes están involucrados en el circuito cultural artístico deberían tomarlo muy en serio o sea qué qué es lo que está provocando esta irrupción cuando establecemos incluso las políticas dentro de los museos las políticas culturales etcétera nunca nos preguntamos por esta irrupción y qué significa esa irrupción para la elaboración de políticas públicas ahora claro perdón ya tienes que cerrar ah listo pues más bien lo cerraría y ya luego continuaríamos con las preguntas ok perfecto muchas gracias Beatriz adelante Benjamín Benjamín Mayer estás por ahí estoy tratando de prender mi cámara ya perfecto muchísimas gracias a todos a todas y pues al público que sigue que sigue esta transmisión me sumo a los agradecimientos con muchísimo entusiasmo y quiero simplemente añadir que me parece que la UNAM está jugando un papel fundamental en esta coyuntura en lo que toca pues a la importancia de la cultura y al derecho de su ejercicio yo llevo en este terreno unos 25 años y quiero destacar que en el origen y lo destaco porque de algún modo aclarará lo que voy a decir a continuación en el origen lo que me interesó fue la discapacidad de la población regular es decir lo que siempre me ha apasionado es el modo en que el contacto con la llamada discapacidad devela las discapacidades de los regulares y en este sentido me parece muy interesante el apunte que hacía el IAN como de una especie de uso funcionalizado de digamos de los cuerpos con alguna discapacidad por parte de la población regular quiero decir de entrada que no se trata de una pedagogía que digamos se provocaría desde la discapacidad sino justamente de una interpelación que creo que es algo que ya pues mis compañeros y compañeras han dicho antes hay cuando el IAN habla de desculturizarnos que es una idea que tanto Joan como Beatriz han manejado de otras formas creo que justamente el centro de mi interés siempre ha sido esa capacidad interpeladora crítica radical que la discapacidad tiene en el circuito cultural en sus instituciones pero desde luego mucho más allá también en el cuerpo social completo en el campo político en el campo de las instituciones sociales en general y si la fotografía de ciegos es un ejemplo muy visitado pero en el fondo cualquier instancia de discapacidad tiene esa potencia me parece muy importante el encuadre que se ha hecho de esta mesa y de esta serie partiendo de lo que la pandemia nos ayuda a visibilizar y a entender creo que estamos en un momento singular que implica un develamiento enormemente crudo de las verdades digamos que estamos cursando y enfrentando en nuestro tiempo evidentemente en nuestro país pero a nivel mundial también y me parece que lo que nos enseña la pandemia en este terreno y ya se ha ido explorando de distintas maneras entre quienes me antecedieron es la diferencia entre la subjetividad en el sentido personal y también por cierto psicoanalítico del término y la subjetividad que suele llamarse política es decir la subjetividad colectiva de un grupo en el mundo social y en la esfera política en realidad salvo por algunos esfuerzos muy aislados la pregunta por la situación que enfrenta la población con discapacidad en México y más allá es una pregunta que prácticamente no aparece por ningún lado y ciertamente en el medio cultural que está vapuleado de tantas maneras es más o menos como la última rueda del tren y esperaría que mis pequeñas reflexiones a continuación de algún modo ayuden a aclarar a qué podría deberse eso y cuál podría ser nuestra respuesta de esa verdad pues inquietante que nos presenta la pandemia por qué distingo y evidentemente estoy aquí haciendo alusión al título de esta mesa por qué distingo tajantemente entre la subjetividad digamos personal íntima de la de la digamos como tal la subjetividad esa personal y por otro lado el sujeto político o el sujeto social psicoanalista que soy al menos a partir de mi propia experiencia singular como como es también diría tajantemente que la discapacidad no se presenta en el terreno de la subjetividad esa subjetividad con la que uno tiene contacto en el gabinete psicoanalítico es decir puede ser una circunstancia entre muchísimas otras que las personas enfrentamos pero no hay tal cosa como un sujeto con discapacidad en ese sentido y creo que eso hay que entenderlo porque nos permite diferenciar muy tajantemente la forma en que esto se presenta en el terreno social donde ciertamente sí existe o se presenta toda una problemática todo todo una todo un enfrentamiento y una serie de dificultades que en parte son pertenecientes a sí mismo al terreno familiar al terreno yo que sé de los aparatos del estado como la educación como el circuito cultural también y más ampliamente la arena política pero como sujetos estrictamente hablando desde el punto de vista psíquico no hay absolutamente ninguna distinción ninguna partición y ya se han mencionado varios ejemplos que abonan esta esta observación entre los sujetos con discapacidad entre comillas y sin discapacidad muy entre comillas atendiendo a varias cosas que ya se han dicho sin embargo en la esfera social y aquí creo que repetiría en otras palabras algunos puntos fundamentales que ya ha mencionado Beatriz y de otro modo Joan la subjetividad social en México y América Latina de la discapacidad es realmente una digamos tiene una existencia enormemente incipiente es una subjetividad que en algún sentido está todavía muy por construir y que nos parece fundamental que sea construida como debe ser construida la subjetividad política de cualquier otra colectividad de esas dimensiones en el mundo social tal como ha sido construida bueno ya digamos enormemente la subjetividad política de las mujeres o de otros grupos que plantean demandas en el campo político con tanta legitimidad entonces yo quisiera partir de esta distinción tajante entre la subjetividad a secas y la subjetividad política para plantearles lo que es mi proposición medular cuál es el fundamento o cuál puede ser el fundamento cuál es desde mi punto de vista el fundamento de la subjetivación política de la discapacidad aquí quiero retomar la observación que hacía Joan sobre esta inasimilabilidad de la diferencia para hacer el apunte adicional de que curiosamente a nivel inconsciente lo que inquieta de la diferencia es paradójicamente una inquietante identidad es decir que lo que es digamos agresivo para quien no acepta la diferencia es más bien que el diferente se parece demasiado a mí y devela algo de mí mismo que yo quiero ignorar o en su caso rechazar o mantener en todo caso a raya entonces la imagen esa ominosa del diferente del diferente digamos con alguna condición que me angustia típicamente el problema de esa imagen es que me me devela como la pandemia devela tantas cosas del cuerpo social devela algo de mí que yo aborrezco o que no puedo tolerar en mí mismo y de ahí viene claro el mecanismo de la reclusión de la partición de la de la segregación en el cuerpo social digamos ese sería su resorte entonces cómo podríamos proponer una solución a este resorte cuya potencia es tan tan clara está como a cielo abierto y esto tiene que ver con digamos una posición que hemos cultivado largamente en 17 institutos estudios críticos que es entender a la crítica como una interpelación es decir como una interpelación de eso residual de eso marginal que aporta justamente por su relación intempestiva con lo instituido y digamos para decirlo más llanamente y aquí retomo la referencia de aquel encuentro de la norma al nombre que lo interesante de la discapacidad es justamente esa fuerza intempestiva de interrogación radical de las ilusiones de la normalidad y de esa gran ficción que es siempre la normalidad y el juego institucional ordinario entonces en en lo tocante a la discapacidad desde este punto de vista lo que está en juego siempre es su capacidad disruptiva y de desconstrucción por supuesto ya se dieron varios ejemplos de esta capacidad desplegada en el terreno cultural por ejemplo en el caso de los museos la noción misma de desculturizar para acudir a ella nuevamente es muy elocuente en este sentido pero evidentemente esta capacidad de disrupción de desconstrucción que la discapacidad tiene infinitamente pues atañe a prácticamente todos los aspectos todas las aristas del cuerpo social y del cuerpo cultural en el sentido más amplio entonces creo que justamente cuando el guían da testimonio y criticamos cuestionamos de la mano de él la noción de inclusión justamente lo que estamos cuestionando es la neutralización de esta capacidad permanentemente disruptiva que la discapacidad tiene y creo que hay que reconocerla como tal y básicamente darle la bienvenida bienvenirla como algo de lo que permanentemente podemos aprender de lo que permanentemente podemos tomar nota para reinventar reajustar una serie de convenciones una serie de modos de operar culturales y sociales en beneficio no simplemente de las personas con discapacidad porque no se trata de un gesto de benevolencia sino en beneficio de digamos la buena salud general del cuerpo social y la necesidad de honrar ese paso de la temporalidad reactualizando reinventando permanentemente todo lo que hacemos entonces para concluir y a propósito he intentado ser más o menos breve para dar paso a las preguntas yo diría que la la imagen que la pandemia nos ha develado en la experiencia con la discapacidad y los creadores con discapacidad las asignaturas pendientes son dos la primera es la construcción de este sujeto político de la discapacidad y en eso no podemos avanzar sin la contribución decisiva crucial de los creadores con discapacidad tal como se la percibe insisto en el registro social no en el subjetivo personal y en segundo lugar que las instituciones que el medio cultural en su conjunto digamos nos dé la bienvenida se abra nos abramos a esta disrupción que la discapacidad permanentemente conlleva y esa esa bienvenida podemos resumirla en la frase que va de la inclusión a la interpelación es decir que no se trata de neutralizar de normalizar de borrar esa inherente crítica que la discapacidad siempre propone sino que se trata justamente de abrirnos permanentemente a su interpelación y me parece que esto digamos para decirlo en algún término un poco más amplio implica una permanente contribución a la a la cultura democrática a una cultura democrática que hoy en todas partes se va haciendo más estrecha y que en ese sentido podemos estar muy agradecidos de que esa capacidad intempestiva interpelativa de la discapacidad sea inherente y tenga la fuerza que tiene digamos como para tener un asidero para reemprender esa permanente ampliación de la práctica democrática y de sus valores ahí dejaría y adelante con el intercambio muchas gracias muchas gracias a ti Benjamín antes de dar lugar a la a las preguntas les pido si pueden prender sus cámaras para verlos Benjamín la apagó en vez de prenderla ahí estamos bueno por principio ha sido una mesa realmente muy rica en planteamientos estoy muy contento de haberlos convocado a ustedes cuatro creo que hay un pensamiento de intersecciones que no necesariamente tiene que ser homogéneo sino cada uno tiene un planteamiento particular solamente quiero rescatar tres cosas que me parecieron muy significativas de todo lo que han dicho la primera es retomando el concepto de Elian de pensamiento situado es decir que no podemos pensar la relación digo ni el concepto de discapacidad ni la problemática sobre la discapacidad de igual manera en un lado que en otro en un país que en otro y en ese sentido quería recuperar lo que dijo Beatriz que se me hace muy interesante es decir en este rastreo que ella ha hecho por espacios galerísticos museísticos o espacios emergentes o sea qué pasa con la discapacidad y cuáles son los términos en que se plantea la inclusión ella hablaba de que hay miedo de asumir la voz de alguna manera y que es algo de alguna manera contradictorio es decir no querer presentarse no querer presentar su trabajo como en torno a la discapacidad pero a su vez presentarse como artistas discapacitados cuando realmente digo y como bien lo marcan creo que el caso del feminismo y los años 80 en México fueron una absoluta irrupción de la voz y del cuerpo el cuerpo en un sentido disruptivo efectivamente el cuerpo la protesta entonces eso me llama mucho la atención o sea pensar qué pasa en México y en América Latina que no puede emerger todavía este asunto bueno lo segundo es se ha insistido mucho digo no solamente lean en este pasaje de la inclusión a la integración sino también el concepto de interpelación como una capacidad disruptiva decía Benjamín y donde efectivamente se ponen en crisis los conceptos de normalidad y de diferencia sobre los que también habló habló Joan y el tercero esto que se me hace muy interesante que Benjamín lo plantea entiendo desde el campo psicoanalítico del cual yo no soy un experto pero insistir que no hay discapacidad en un término de subjetividad individual o afectiva sino que la subjetividad vamos a decirlo así o su complejidad la complejidad de la discapacidad se merma de alguna manera en el campo político y en el campo social entonces creo que son es algo muy interesante el planteamiento que han hecho y recorre diferentes cuestionamientos hay una pregunta a ver para empezar que esto es muy interesante para discutir y dice ¿realmente hay inclusión y accesibilidad en los museos? no sé quién quiera contestar digo ¿pueden contestar más de uno? ¿sí? Elian para mí el tema no es la inclusión ni la accesibilidad el problema son las instituciones el problema es el museo ¿no? Paul Preciado hace más de 10 años que señala por citar a un gran filósofo global ¿no? mainstream hace más de 10 años que señala la crisis de los museos y la necesidad de tomarlos ocuparlos de manera como contraestatal ¿se entiende? me parece que el museo como institución o dispositivo de construcción cultural ya está vejentado hay que pensar a otro museo ¿no? seguirle acoplando soluciones o parche a los museos es seguir como redundando en una misma estrategia porque yo creo que en realidad la crisis sobre el cuerpo en este neoliberalismo puntual 2020 como que atañe a muchas capas ¿no? está como tiene muchos estratos entonces el conflicto para mí es el museo ¿no? la forma en la que el museo se adapta al nuevo tiempo ¿se entiende? entonces en ese sentido como que yo reivindico como cierto pulso orgánico social que tiende como a reconfigurar a partir de construir nuevamente ¿no? eso es una postura que tengo yo perfecto Elian ¿alguien más? sí Beatriz y bueno Beatriz y Joan ok sí solo rapidito para añadir a lo que dice Elian a mí me parece que una de las peculiaridades que podría presentar si quieres el nuevo museo si queremos soñar con el nuevo museo después de la pandemia es que justamente ¿sabes? está la oportunidad de a través de mirar estos cuerpos que irrumpen el repensar cómo qué debería ser el museo qué es el museo ¿no? pero a cambio lo que uno va viendo es que se va acentuando y acentuando políticas que tienen que ver con algo que ya no funciona o sea yo sigo viendo por ejemplo las redes de museos inclusivos y dices qué contradictorio y qué paradoja que estás hablando de algo que pretende irrumpir fracturar aquello que está establecido pero que a la vez quiere seguir manteniendo el mismo orden ¿no? entonces quizá la pregunta es ¿qué quieren hacer qué quiere hacer este museo pensando al museo como concepto qué quiere hacer este museo a través del aprendizaje que está teniendo ahorita con la pandemia porque si no ha aprendido con la pandemia la oportunidad y la potencia que tienen estos cuerpos que irrumpen los artistas las audiencias etcétera pues ya no va a aprender o sea esta es la oportunidad para poder romper lo que existe ahí que le está frenando para hacer un museo entre comillas de todos y todas donde de verdad hay el diálogo etcétera la participación en fin todas estas palabras que se vuelven tan este romanticonas pero que al final sí o sea están ahí por algo ¿no? entonces quizá la pregunta es si de verdad quienes están detrás como dice Leanne de las instituciones están procurando algo que el cambio o si no porque de lo contrario pues va a seguir manteniéndose ¿no? pandemia o no pandemia podría seguir así entonces la pregunta es que quieren hacer con todo eso que sí lo que sí lo están viviendo ¿no? Joan Sí me gustaría bueno siento que es complejo pues porque digamos digamos me refiero a lo que pasa en México ¿no? digamos los museos pueden y varios espacios empiezan por poner rampas ok eso ya permite cierta movilidad ¿no? pero siento que es complejo y que a veces muchas veces la buena intención se convierte en ser políticamente correctos por eso es que yo pensaba que digamos me parece genial repensar el museo como concepto ¿no? a la luz de todo esto que está pasando y coincido con con lo que dicen Eliane y Beatriz pero si el museo o sea como que me quedo en esa idea si el museo está pensado como para la experiencia visual a quienes queremos convocar y en algún momento de su intervención Beatriz también hablaba de pues así como los museos se preocupan por sus públicos por esa diversidad de públicos ¿qué estará esperando también estas otras formas de aproximar de como dice de otros cuerpos y de otras formas de experimentarnos también creo que es una conversación eso me gusta la idea de que como decía Benjamín ni es integrar ni es incluir es interpelar y en el fondo en la interpelación está el diálogo de las experiencias y eso creo que es lo que no se hace surge de la buena intención de alguien que quiere que otras otras personas vayan al museo y hay hay visitas guiadas para ciegos se han hecho visitas o talleres con personas con alguna limitación intelectual no lo sé pero eso no sé si eso es lo que basta creo que es como dice Beatriz es un buen momento para preguntarnos ese museo que interpela las diversidades de personas que hay ok a ver pero me parece que hay una digo no posiciones encontradas pero Eliana hasta donde entiendo tiene un pensamiento mucho más radical mucho más radical que el de Beatriz y que el de Miranda es decir hay que casi destruir los museos es decir hay que volver a pensar cuál sería una experiencia comunitaria para las políticas del cuerpo si es si es como entiendo y en cambio Beatriz está diciendo tenemos toda este justamente este tiempo de encierro y de pandemia que nos ha replanteado mucho la subjetividad social también sería el momento excepcional para realmente no hacer como tú dices no maquillar la problemática sino realmente asumirla no como estas políticas de inclusión sino realmente un poco más radicales Leanne para mí como la base de lo que propongo en relación a los museos es cómo le demandamos como sociedad que los museos o las instituciones escriban nuestra historia ¿no? ese es como el problema el museo tiene como objetivo escribir la historia eso como como un puntito y una cosa que para mí es importantísimo señalar es la avanzada neoliberal ha hecho que los museos dependan cada vez más de las corporaciones ¿no? cada vez más con el fenómeno de las fundaciones que bueno acá en Argentina hay una gran frase en relación a la fundación que es fundación igual evasión ¿no? tiene como toda una estructura política y corrupta muy compleja entonces ¿quiénes escriben nuestra historia? ¿no? ¿cómo se inscribe en el pulso de la historia este momento? ¿no? para mí es ahí donde tenemos que trabajar no pienso que los museos deben dejar de existir pero sí considero que hay otros otros órdenes ¿no? que escriben la historia hay posibilidades de como de 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 trabajar como otras gramáticas ¿no? porque ahí ya lo vemos ¿no? la educación nos ha mostrado históricamente un recorte el museo también es un recorte ¿no? entonces en ese sentido digo que el museo sigue siendo un recorte y en internet como el gran museo va a ser otro recorte ¿no? y la vida pública será otro recorte ¿no? el tema es cómo cómo se inscribe eso en la historia que después se va a trasladar se va a transferir y va a seguir construyendo esa esa futuridad que nos permite como continuar ¿no? pero en un principio me parece que el conflicto institucional tiene que ver cómo demandamos como sociedad que se escriba nuestra historia claro cómo se interpela en palabras de Benjamín efectivamente bien hay un comentario a ver qué dice es un comentario no es una pregunta pero si alguien quiere abundar al respecto entender la diversidad funcional como una ampliación de la forma de relacionarnos de experimentar y percibir el mundo potenciar la creatividad que no se basa en la mirada ¿alguien quiere comentar? o hacer algún digo tenemos ya unos minutos para cerrar el foro o si quieres sí Benjamín quizá lo puedo ligar con con algo que me parece que está en juego en este último tramo de intercambios cuando se habla de diversidad funcional hay el peligro enorme de evadir a partir de un criterio bien pensante digamos toda la batalla política y jurídica que ha sido avanzada con el nombre jurídico de la discapacidad aparentemente hay una ganancia bien pensante porque se habla de diversidad y entonces es una retórica que haciendo eco de lo que señalaba Joan digamos parece digamos invitar a reconocer la diferencia y todo eso que ya sabemos lo que yo quiero y un tanto polémicamente introducir en este punto es que creo que muchas de las cosas que estamos diciendo a la vez que reconocen la enorme importancia del marco de los derechos humanos en general y de los derechos culturales en particular al mismo tiempo están tocando condiciones más de fondo que tienen que ser tocadas y maduradas antes de que esa infraestructura de los derechos puede incluso adquirir cierto sentido y dejar de ser simplemente una industria donde por poner una rampita las instituciones piensan que ya cumplieron con el cometido y dejan de atender consideraciones de calado como la que ha planteado hace un momento Elian y cuál es para insistir en este punto uno de esos ejemplos de un aspecto más fundamental es la inexistencia o la insuficiencia de un sujeto político que pueda de hecho encarnar esos derechos que pueda demandarlos y que pueda hacerlos valer con solvencia sin ese sujeto lo único que tenemos es un ejercicio burocrático de lo que en el terreno ambiental se llama el greenwashing donde simplemente se pone palomita en los requisitos gubernamentales o de las buenas prácticas empresariales lo cual socialmente realmente carece totalmente sentido ok quieren hacer una breve intervención para cerrar Joan Beatriz que no han hablado mucho Beatriz yo solamente quisiera añadir algo que más más bien es como una repetición cuando mi primer contacto con Elian fue algo que me abrió mucho los ojos porque cuando yo encuentro a Elian lo hago no por el tema de la discapacidad o sea Elian aparece ante mí como este artista que está escribiendo sobre los efectos de la pandemia en su relación con lo urbano con lo artístico y yo creo que ahí ahí está la clave para lo que está mencionando Benjamín la necesidad de o sea siempre estoy abogando por la necesidad del diálogo entre academia institución y el movimiento de las personas con discapacidad o siempre usamos nosotros la el entrecomillado para poder poner ahí quien desee diversidad funcional que en fin no como esta cosa que cuestiona también entonces creo que la posibilidad de que espacios como este que va abriendo la UNAM para que pueda darse diálogos entre artistas entre personas con discapacidad entre curadores entre gente que está en las instituciones son necesarios no solamente para nosotros como academia como institución sino sobre todo para las personas que están ahí tratando de no de abrirse el espacio sino de reclamar ese espacio que de por sí por artista ya debería estar dado entonces yo creo que aquí algo que me atrevería a proponerles viendo además la amistad que hay con Iván con Joan con Graciela es el poder unir fuerzas para que estos espacios se vayan ampliando o sea que esta vez el diálogo con con Elian con Benjamín con Joan permita que la próxima sea con otros artistas donde se discutan justamente estos temas que van más allá de los derechos humanos estos temas que tienen que ver con la profundidad misma de qué es ser sujeto sujeto político sujeto creante en fin entonces creo que ahí está también una tarea que tenemos y que yo agradezco tanto que nos hayan ustedes permitido plantearla gracias Beatriz Joan unas breves palabras ya para cerrar sí pues nada creo que nada más como siguiendo el hilo de lo último que decía Beatriz creo que lo que digo me encantaría que en algún momento podamos lograr dejar la etiqueta de fotógrafo ciego o músico sordo o artista con discapacidad porque lo que está en el fondo de juego es ese sujeto con voz ese sujeto político que tiene igual una intención de expresión como la podría tener cualquiera pero también como en una escuela de arte no todos salen siendo artistas tampoco es que vayan a haber 200 artistas también hay que distinguir la intención de que en una persona podría tener acercarse al arte como pues eso como hacerle ver que también es capaz pero también distinguir de la de la reflexión sobre la experiencia artística que sí creo que digamos es lo que a mí me ha llevado a la reflexión sobre el deseo de imagen que es indagar de dónde se origina el impulso por patografiar y eso no está en todas las personas como no todos somos artistas pues pero tenemos voz y tenemos eso somos sujetos ¿no? gracias gracias yo pues te dejo la palabra Graciela bueno pues muchas gracias yo creo que a 85 años don Manuel Tuzén estaría muy contento de que se estén tocando estos temas exacto verdad que sí y qué bueno que tocaron el tema de los museos bueno ese me llega al alma como se imagina bueno y este combinado con accesibilidad mucho más pero vamos a tener en en septiembre a partir del 8 el tema desnormalizar al museo qué ganamos qué perdimos con el virus a quién pertenecen los museos pertenecen a quién pertenecen a minorías pertenecen a discursos hegemónicos a los patronatos pertenecen a las autoridades pertenecen a los sindicatos y otro que me me gusta muchísimo que tiene que ver con el museo como un como un activista entonces entre otros temas entonces creo que vamos a discutir lo que ustedes lo que ustedes avanzaron aquí lo vamos a discutir también y felicidades a todos ustedes muchas gracias mañana tenemos continuamos con nuestro foro mañana vamos a tener justicia y reparaciones simbólicas va a estar conducido por Jacobo que es el otro coordinador de este foro junto con Iván y tendremos a quienes se dedican a justamente al tema de reparaciones simbólicas y a un activista entonces no dejen de estar mañana con nosotros a las 11 muchas gracias síganse cuidando no bajen la guardia hasta mañana gracias hasta luego gracias gracias